Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les quiero mostrar imágenes de esta nueva figura exclusiva de Transformers se llama MMCU01 Steelirus Prominion eso quiere decir, o en otras palabras, abreviado significa Mastermind Creations Ocular Max Unlimited Series U01 Steelirus Prominion que bueno, en realidad es una versión de Star Convoy y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a esta versión de Star Convoy acá transformada en su modo robot y haciendo una pose bueno, y acá podemos verlo haciendo otra pose bueno, y acá podemos verlo haciendo una pose de batalla con su cañón en su mano derecha y acá podemos verlo en su modo vehículo el cual es un camión de transporte, un camión trailer de transporte futurístico bueno, y acá podemos verlo haciendo otra pose bueno, y acá podemos ver un mosaico de este producto bueno, y acá podemos verlo al lado de Optimus de Fall of Cybertron o War for Cybertron si no me equivoco bueno, y acá podemos ver otro mosaico de esta figura de este Steelirus Prominion y bueno, y acá podemos verlo con otra pose de batalla bueno, y acá podemos verlo en modo robot visto de frente y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao bueno, y acá podemos verlo con otra pose de batalla bueno, y acá podemos verlo con otra pose de batalla